Sangre mexicana, soldado americano Ese apodo ya se lo ha ganado Es hombre calmado, pero no le saca los chingazos No le teme a nada, el peligro no lo espanta Estrategias militares carga Al cien con la raza, pero a pocos le da su confianza Botas, barba, larga, chaleco, antibalas Los tatuajes, su cuerpo lo marican Sirve pa' su patria, pero no se olvida de su raza De morro como le batallamos Por poco y caigo en los malos pasos Me salvé de varios atentados Gracias a Dios de pie que ando Y yo sigo trabajando Y me la sigo rifando De aguas calientes me fue a California Recuerdo el principio de mi historia No olvido mi sangre, tampoco me creo más que nadie Ya toco descanso, vámonos pa'l rancho Lo admito, soy muy enamorado Con los camaradas, polvo blanco, el whisky con la banda Siempre he precavido con buenos amigos Saludos pa'l Blue Magi y el Chino Y a mi compa Yáñez, saben que aquí estoy para brincarles Por negocios le doy vuelta al mundo Pero no crean que fácil estuvo La perra y le di para adelante Soy soldado pa' aclararles Soy Carranza, soy astuto Me despido, mucho gusto Y a mi compa Yáñez, saben que aquí estoy para ti